Bueno, ahí va Vandell, va al empate, ahí lo tiene, ahí lo tiene, llegó, tiró, está, ahí, ¡gol, gol, 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 gol! ¡Gol! 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 De Vandell, Mauro Mendes, largo pelotazo, durmió el fondo, Jean Fuentes, se quedó mirando el agua, la pelota le pasó por la espalda, la corrió Mendes, la dejó picar, la dejó preparada para su pierna derecha, escapó de la marca de Giavone, con el arco descubierto, la tocó Sobe y adentro, Wander, cuando no jugaba bien, empata el partido, la postremería del primer tiempo, cuando ya pisamos, cuando ya jugábamos los primeros segundos del único minuto de agregado que tiene esta primera mitad, lo empata Wander, el partido está 1 a 1. ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué importante este gol de Mauro Mendes, intratable el número 9, eh! Primer pelota que le ponen bien al 9, espalda del chaguero, recibió notablemente, se sacó el guardameta de arriba y después tocó cortito para mandar la pelota al fondo del arco, cuando Metropolitano parecía que se iba en ventaja al cabo en los primeros 45, Mauro Mendes pone las cosas 1 a 1, jugó mal Wander hace el primer tiempo, lleva un premio demasiado excesivo, pero es un gol importante para levantar el ánimo de un equipo que no estaba jugando bien y un impacto psicológico negativo para el que recibe el gol, en este caso, del equipo venezolano. Bueno, como dice Vega, si no te... Esto no era lo que voy a hacer en la morcución. ¡Gol! 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 ¡Gol!